Intenta el conjunto de los gallos, arranca Kevin Escamilla, intenta quitarse la marca Lo hace de manera adecuada para Sepulveda la pelota La espera Silveira en el área, puede llegar el remate Y esto es penal, penal Estaba Silveira y le dan un jalón y así estaba de frente el árbitro No duda y dice, penal favorable para los gallos, Chucho Muñoz Penal a favor del conjunto de gallos blancos de Querétaro Sin duda alguna, hay que esperarme a ver la repetición Si fue un poco aparatosa, se da justamente ahí a la altura del machón penal Viene el servicio, el señor Silveira se alza precisamente para tratar de conseguir impactar el balón Y así la primera anotación para gallos blancos de Querétaro Sin embargo, el árbitro decide marcar penal Al parecer hay un empujón en la espalda por parte de la saga defensiva de Silveira No dudó, hay que decirlo, no dudó en marcar el penal Estoy viendo precisamente la repetición acá en los monitores Y al parecer sí era totalmente falta a favor del conjunto cretano Y hay que decirlo, el primero en agarrar el balón para poder cobrar el penal Fue el mismo Silveira, que ya se perfila, ya está puesto Y ya está desde los once pasos para tratar de lograr la primera anotación del partido Y para los gallos blancos de Querétaro Dice Hugo Silveira, a mí me lo cometieron, yo lo tiro Aunque Ángel Sepúlveda también sabe tirar penales Sí, y yo creo que era el cobrador porque el cual todos nos iríamos Sobre todo tomando en cuenta que fue el que hizo la anotación el partido pasado En contra de los Diablos Rojos del Toluca Lo consigue por la vía penal En esta ocasión, te repito, se hace la falta Y así como se levanta, agarra el balón Y ya se prepara para hacer el tiro de los once pasos Ahí está Silveira, pierna derecha El central del partido, Marco Antonio Ortiz Nava Dice, todos a sus puestos El arquero colombiano, Camilo Vargas Espera, viene Silveira ¡Lo detuvo Camilo! ¡Lo detuvo Camilo! ¡Estaba listo, preparado! Lo manda a la base del poste Derecho Y se lanza Como gato Llega hasta la esquinita Para quitarle la gloria A Hugo Silveira Chucho Muñoz Sí, no hay que quitarle el mérito al portero de los rojinegos El Atlas se logra recostar hacia su lado derecho Para así parar el disparo por parte de Silveira A mi parecer muy machucado el balón También se le anunció mucho El delantero de los Gallos Blancos de Querétaro El número 19 Sin embargo, pues bien Viene el arquero del conjunto de los zorros Evitando la caída de su arco por primera ocasión No hay que quitarle el mérito, repito Pero se pudo haber cobrado muchísimo mejor este penal Pelota que la tiene atrás El conjunto de los gallos Esférico con Valencia Valencia ha luchado Esférico que ya la tiene El conjunto de los gallos de Querétaro Este recién ingresado da costa Saca disparo ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de los gallos! Media vuelta de Da Costa Y qué golazo Camilo Vargas Que había hecho Un partido Extraordinario Se pierde Hizo todo lo posible Pero llevaba Colocación Extraordinaria Este golazo Por parte de Francisco Da Costa Chucho Muñoz Francisco Da Costa Que recibe en los linderos del área Prácticamente Mordiendo la media luna Recibe prácticamente De espaldas Únicamente Tuvo que dar la media vuelta Ve un poco Adelantado Camilo Y consigue cruzar Por la parte superior De la derecha Al experimentado portero Que había salvado De varias Al conjunto de los zorros Tanto lo criticamos Que nos terminó Cayendo bocas El señor Chico Bien por parte Del delantero Queretano Que le está dando Momentáneamente Los tres puntos A los gallos blancos De Querétaro Se viene lo mejor Del partido ¿Sabes quién le dio El servicio A Da Costa? El recién ingresado Ramírez Pepe Ramírez Pero ahí te va Un defecto Del Piti Normalmente Los finales Sufre el Piti Al Tamirano Ojalá que me equivoque Porque le han sacado Partidos al Piti En el área Saca disparo Pero estaba colocado En fuera de lugar Tres jugadores Del Atlas Y la jugada Se invalida Y es el minuto Cuarenta y tres De la parte Complementaria Los gallos Uno El equipo De los rojinegros Del Atlas Cero Minuto Cuarenta y tres Leche Querétaro La leche De casa ¡Papá! ¡Papá!